Hola, ¿qué tal amigos hermanos chiquillos del alma? Una vez estamos aquí en sus clases de catecismo. Como todo, antes de empezar vamos a hacer una oración y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos para poder que abras nuestro corazón y nuestra mente para poder entender el tema del día de hoy. Y pongamos atención a todos los que nos vas a enseñar y podamos compartirlo con la demás gente. Y pues todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, el tema del día de hoy que vamos a hablar es amar como Jesús nos amó o nos ama más bien. Te voy a hacer una pregunta antes que nada. Para ti, ¿qué es Dios? Es más, te voy a dar un momentito. Es más, le vas a poner pausa ahorita. Yo voy a quedar aquí, paradito. Te voy a esperar, ¿va? Le vas a poner pausa y quiero que pongas a pensarte para ti o qué entiendes por Dios. Bueno, ya. Regresaste. Muy bien. Entonces, después de que hayas contestado esta preguntita, te voy a hacer otra. ¿Por qué crees importante que nos amemos a nosotros? O sea, a la gente que tienes a tu alrededor, ya sea a tus amigos, vecinos, este, yo sé, hasta a tu misma familia. ¿Por qué es importante? Ok. Esta pregunta vamos a hacerla, vamos a contestarla los dos. A lo largo de nuestra vida vamos a conocer a muchas personas, ya sean buenas, a veces de corazón bueno, a veces de corazón un poco difícil de abrir. Pero, este, lo que queremos en sí, que lo que quiere Jesús es que nosotros nos llevemos bien con las demás personas. ¿Por qué? Porque una de las bases, este, fundamentales que siempre nos ha enseñado la iglesia y además Jesús es el amor, amar y poder ayudar a las demás personas. ¿Por qué? Porque, este, ya sea difícil la persona con la que estemos, a lo mejor tuviste algún problema con ello, pero también es muy importante no tener odios a esa persona. Porque una de las partes que son, este, difíciles, y te las voy a, quiero que las anotes, es odio o venganza, que va de la mano también, este, lo que es la tristeza, la desesperación, todos esos pasos que yo te estoy diciendo, o bueno, los que, estos puntos, te los voy a explicar qué son. El odio en sí es a, que es a, digamos, rencor hacia una persona que te haya hecho algo, por algún motivo que hayas tenido, pero a veces el odio se puede llegar a, digamos, ahora sí que al perdón, pues, a lo que es, este, a saber manejarlo. Pero luego, si no se sabe manejar, o a veces muchas personas se lo toman, que es la venganza, que es, digamos, ahora sí que devolver ese enojo, tomárselo a alguna persona, que es lo que Dios no busca. O sea, lo que quiere Dios es que nosotros, como seres humanos, como hijos que somos de Él, nos perdonemos y nos queramos. O sea, no te digo, es, es que es difícil perdonar a una persona. Por ejemplo, por cualquier situación que tengas, que haya sido, este, por algún problema familiar, yo qué sé, este, cualquier tema. Pero siempre nos dice que nos llevemos al perdón. Pues, no te digo que, a lo mejor no vas a volver a hablarle, yo qué sé, pero, solamente dale el perdón y que Dios lo bendiga. Más que nada, eso es lo importante, y decirle que Dios te ama, porque nosotros, tarde o temprano, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios, y nosotros, para la salvación, es eso. Nosotros tenemos que llevar ese amor a cada persona que nosotros podamos. Como yo te lo dije hace temas muy anteriores, nosotros somos una vela, nosotros compartimos ese amor hacia las demás personas, y ¿qué hacemos? Demostrar ese amor como Jesús nos demostró a nosotros. Por eso es el tema que nosotros tenemos el día de hoy. Demostrar ese amor que Jesús nos tiene a nosotros, que nos tuvo al momento de estar en la cruz, que Él se sacrificó por nosotros. Entonces, quiero que tengas eso muy bien en cuenta. O sea, no es muy difícil, este, perdonar o amar, este, pues sí, perdonar a alguien, o llevarse bien con todas las personas. No estoy diciendo que te lleves con todas las personas súper bien, porque no, cada persona es diferente, es muy difícil, pero tratar de llevarlo y que simplemente bendecida a las personas, porque el odio y lo que es el rencor y la venganza son cosas que matan nuestra alma y no nos deja avanzar, y no nos deja llevar ese amor que tenemos que llevar a las personas, y no nos lleva a la salvación. Simplemente nos reprime y no nos deja avanzar. Entonces, ¿qué es lo que busca Jesús? Porque, aunque no lo creas, Jesús está en todos lados. Está contigo, está conmigo. Simplemente te voy a dar un ejemplo. Jesús está conmigo ahorita aquí, y Jesús está contigo ahorita ahí contigo. ¿Por qué? Escuchando el tema, yo dando el tema, Jesús está con nosotros. Ese es un claro ejemplo de que nos acompaña. Jesús te está abriendo el corazón y tu mente, y a mí me está abriendo igual mi corazón, mi, ahora sí que mi boca y mi mente, para poder transmitirte lo que yo te quiero decir a ti. Tal vez por medio de su palabra se está comunicando conmigo. Entonces, es eso lo que nos quiere decir. Yo quiero demostrarte mi amor que tengo, o sea, Jesús que me está dando, hacia ti. Entonces, básicamente es eso. Yo nada más, como digamos, quiero que lo tengas en cuenta como actividad, es que te preguntes a tu familia, ¿qué es lo que necesitas para tener, o bueno, ¿qué es lo que quieres para que las demás personas te amen? ¿O cómo tú amarías a esas personas? ¿O cómo se lo demuestras día a día a esas personas? Solamente es esa pregunta, ¿cómo se lo demuestras a cada día a una persona? Ya puedes preguntárselo a su mamá, a tu papá, que te diga, no, pues yo se lo demuestro, no sé, de forma, saludándolo, cualquier, es que fíjate, hasta un saludo puede cambiar a una persona, porque no sabes qué día puede tener esa persona si está pasando por momentos muy difíciles. Entonces, solamente quiero que tengas eso como una pequeña reflexión y lo tengas en tu mente. Esa es la actividad del día de hoy. Que reflexiones y tengas esa pregunta, ¿qué es Dios para ti? ¿Ok? Y si esa persona llegara a tener algún problema, si no puedes dárselo a lo mejor por palabra solamente, que Dios lo bendiga y que Dios te ama. Esa es la verdad, la palabra más fuerte que le puedes dar a una persona. Así que, pues, ese fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero antes de irnos hay que hacer una oración. Y nos recomendamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, te damos gracias por una semana más, por estar aquí contigo y por abrirnos nuestro corazón y la mente y poder llevar a cabo este amor que tú tanto nos demuestras como tu Hijo nos hizo con nosotros. Y para que podamos ser mejor humanos y hermanos entre nosotros. Sin más, te lo pedimos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nos vemos chicos. Tengan esto muy en cuenta y nos vemos en la siguiente. Adiós.